Llega la pasión a Córdoba Cofradiera. Síguenos. Bueno, pues la verdad es que podemos estar muy satisfechos de todo el camino recorrido. Uno echa la mirada hacia atrás y se encuentra que hace ya más de dos años que estamos preparando con mucho mismo, con mucho esmero, todos los actos que hemos organizado para este año. Hay cosas que quedarán ahí para la historia, como es ese libro que hemos publicado. La hermandad ya tenía su libro propio sobre la historia de la hermandad. También me viene a recuerdo la exposición que hicimos en el mes de febrero, quiero recordar, en el que pudimos hacer una recopilación de enseres, de hermandades que están muy vinculadas con nuestra cofradía, hermandades carmelitanas principalmente. Recuerdo esa peregrinación que hicimos a la ermita. Y en fin, una serie de actos que tendrán su punto culminante, aunque no final, con la salida extraordinaria del próximo día 26 de septiembre. Bueno, pues yo puedo estar muy satisfecho de la respuesta. Reconozco que al principio teníamos nuestras precauciones, incluso la participación de nuestra señora del mayor dolor en su soledad, en la salida extraordinaria, la dejamos un poco condicionada a la respuesta de los hermanos. Hombre, yo desde primera hora tenía mucha confianza en que los hermanos iban a responder. El cabildo general de hermanos en el que se aprobó la salida extraordinaria fue por unanimidad. No hubo ni una voz discordante con la salida. Entonces yo ya intuía que la respuesta iba a ser muy favorable. Y de hecho, más de 200 hermanos han mostrado su voluntad de acompañarnos. También teníamos nosotros nuestras dudas, pero que nos las han disipado perfectamente nuestros hermanos, una vez más han respondido. Y yo creo que va a ser un día muy bonito, el próximo 26 de septiembre. Bueno, pues va a ser algo muy especial. Va a ser algo que no habíamos vivido. Esta hermandad, pues bueno, ahí está su historia, nunca había hecho una salida extraordinaria. Hemos esperado 250 años. Entonces, hay muchos aspectos que son totalmente nuevos. El salir de la catedral, la soledad, no ha pisado catedral todavía. Porque Jesús que ha ido, bueno, participó en el Vía Cruz Inmarno. De hecho, las dimensiones de nuestros pasos nos impiden a salir al altar mayor. Pero bueno, ahí está la capilla de Villa Viciosa, que también es espectacular para esta ocasión. Nuestros pasos van a pasar por primera vez por la calle de Anes. Y bueno, pues van a ser un cúmulo de sensaciones que van a ser completamente espectaculares. Y bueno, vamos a vivir unos momentos que hasta ahora no habíamos tenido ocasión y que seguro van a quedar grabados ahí en nuestras retinas y en nuestras memorias. Así que con mucha ilusión estamos esperando ese día. Si te digo una cosa, los actos del 250 aniversario, desde primera hora estaban en un segundo plano. Bueno, nosotros teníamos un objetivo prioritario, por lo menos para estos cuatro años, que era la capilla de nuestros titulares. Todo estaba supeditado a la capilla de nuestros titulares. La hermandad está completamente volcada desde los últimos años en que ese espacio se recupere. Gracias a Dios lo pudimos recuperar, con la ayuda también de los padres Carmelitas. Y bueno, cumplido ese objetivo, ya nos propusimos el celebrar el 250 aniversario como se merecía la ocasión. Ahí es donde está volcada ahora mismo completamente la hermandad. Los titulares están en su capilla, pero esa capilla necesita una reforma de arriba a abajo. Entonces, pues bueno, intentaremos seguir por ese camino y luego ya nos plantearemos otras expectativas. ¡Gracias! Gracias. Gracias.